bienvenidos a un nuevo vídeo de caos binario hoy vamos a estar viendo el monitoreo centralizado no voy a perder mucho tiempo en la intro básicamente vamos a estar utilizando un servidor central para capturar el monitoreo de muchos servidores para nuestro ejemplo van a ser dos pero para el caso va a ser así que sin más preámbulos vamos con la intro bueno comencemos como cada vídeo con un pequeño diagrama donde vamos a estar visualizando la comunicación entre los componentes que vamos a estar levantando a la derecha tenemos nuestro servidor maestro o nuestro servidor central como más se sientan cómodos con los conceptos y a la izquierda tenemos nuestro servidor esclavo o nuestro servidor agente si a mí me gusta más maestro y esclavo como para entender el concepto pero servidor central y agentes es exactamente igual bueno vamos a comenzar por la derecha porque es el servidor que tiene menos cosas corriendo y básicamente tiene un grafana como ya estuvimos levantando en todos los anteriores vídeos un loki y un promisius toda esta información que se visualiza en grafana no se almacena en grafana si solamente grafana es un visualizador para almacenar nuestras cosas que vamos a guardar tenemos a loki arriba que básicamente es un almacenador de logs sabémoslo así y promisius es un almacenador de métricas cuando hablo de métricas me refiero a cosas contables de los servidores por ejemplo cuánta cpu tiene cuánto disco cuánta ram cuánto no sé disco está en uso cuánta ram tiene libre cuánta ram tiene ocupada etcétera así básicamente son cantidades que nosotros podemos medir a lo largo del tiempo así que para todas estas métricas promisius es nuestro aliado y para recolectar logs ya sean de aplicaciones como el sistema operativo como comandos que están ejecutando tenemos a loki si lo que va a ser nuestra fuente de origen de archivos bien todo tiene que ver con logs y archivos físicos loki es nuestro amigo bueno antes de terminar con el servidor central revisemos el sentido de las flechas esto es algo muy importante vemos que grafana tiene flecha conectada a promisius y a loki lo que quiere decir es que desde grafana tenemos que conectarnos a este loki y desde grafana tenemos que conectarnos al promisius central por las dudas también aclaro todos los que tengan el simbolito acá arriba a la izquierda de docker es porque son contenedores que vamos a estar levantando con docker listo seguimos tenemos el promisius maestro que se va a conectar como vemos acá la flecha a cada promisius esclavo o a cada promisius agente porque hacemos esto bueno básicamente para poder almacenar la información en dos lugares distintos y tanto en el servidor agente o en el servidor esclavo y en el servidor maestro porque es esto bueno porque puede pasar que se pierda la conexión o se caigan las conexiones entre los servidores maestros y esclavos y estaríamos perdiendo información de métricas y no queremos que pase eso entonces podemos levantar un promisius esclavo un promisius agente que va a estar monitoreando y guardando información y cuando estén conectados entre el maestro y el esclavo el esclavo o la gente le va a estar mandando toda esa información al maestro entonces así tenemos la información duplicada y persistente por si se cae básicamente ahora siguiendo con la flechita de acá abajo tenemos que por cada promisius esclavo o agente vamos a estar levantando un note exporter y un cadvisor si no se acuerdan qué hace el cadvisor o el note exporter no hay ningún problema porque lo vamos a volver a ver ahora el cadvisor es el servicio creado por google para poder monitorear todos los contenedores que están corriendo en nuestro sistema operativo y con eso podemos obtener las métricas por ejemplo cuántas cpus a cada contenedor cuánto disco cuánta ram etcétera y para monitorear las métricas pero a nivel general de nuestro servidor tenemos el note exporter si básicamente con el note exporter podemos ver cuánto disco cpu memoria red etcétera están consumiendo nuestro servidor así que por acá abajo tenemos ya todo el camino terminado ahora vayamos para arriba para la parte de los logs lo primero que tenemos si vemos la flechita de lo que es a pronto y si en nuestro servidor esclavo o nuestro servidor agente frente él por si no se acuerdan es nuestra herramienta para poder monitorear o visualizar archivos y poder enviarlos a lo que básicamente en pronto y le podemos decir qué archivos queremos que mire y cuando se actualizan esos archivos le manda esa novedad a lo que lo que llama la atención acá si ustedes se dan cuenta es el sentido de la flecha porque porque desde pronto yo me estoy conectando a lo que al igual que desde esta aplicación que tenemos acá arriba si esta aplicación que la llamé app 3 entre paréntesis vemos que dice que los logs nos está exportando por ese te out y como habíamos configurado el locker compose para que se conecte directo con lo que acá vemos que le está enviando directamente los logs a lo que sin intermediario de pronto pero sabemos que no todos nuestros contenedores exportan sus logs en ese te out o ni siquiera tenemos un contenedor corriendo para poder conectarlo con lo que gracias a pronto eso no es ningún problema porque bueno porque vemos que acá a la izquierda tenemos un app 1 corriendo que acaban entre paréntesis dice que está exportando sus logs en un file que acabemos ap 1 punto log que no está dockerizado vemos acá arriba no está el archivo operado en el icono de docker y también tenemos una segunda aplicación que si está dockerizada pero por un tema de negocio los logs los están guardando en un archivo que se llama app 2 punto log pero no es ningún problema desde pronto y nos conectamos tanto al app 1 como al app 2 punto log y por otro lado tenemos al sistema operativo que en este caso es un ubuntu porque bueno para mi ejemplo levanté ubuntu server que tenemos sus archivos de logs en sus logs y el archivo de history que se recuerdan del vídeo anterior es donde estamos guardando todos los comandos que los usuarios están corriendo en tiempo real para qué bueno para poder enviar tanto los logs como los comandos a prompt tail y que prompt tail los envíe a loki si vemos el gráfico acá en la parte de los logs no hay un loki replicado en la parte del esclavo o de la gente porque es esto bueno por dos motivos el primer motivo es porque no encontré una forma de conectar un loki maestro o central a muchos loki esclavos o agentes la segunda razón es que básicamente cuando esto pierde la conexión entre el agente y el maestro obviamente que no se envía nada pero cuando se recupera esa info o esa conexión envía ese diferencial que estuvo capturando si el único problema que no recuerdo si pasa es el tema de los horarios yo creo sin haberlo probado que le va a enviar todo el diferencial a la hora que se vuelve a conectar si por eso es muy recomendable que en los logs que genera la aplicación guarde o concatene la hora interna de la aplicación si porque así podemos ver la diferencia entre tanto la llegada de los datos a loki como la hora propia de cada log si en el futuro llego a encontrar la forma de que este loki esté duplicado a la izquierda y poder tener la misma fórmula digamos que el promisius se lo voy a hacer saber porque realmente me parece que es mucho más enriquecedor a nivel de las horas que bueno poder básicamente tener duplicada la información y con la hora exacta pero bueno con que ustedes tengan la seguridad de que estos servidores muy poquitas veces se vayan a desconectar entre ellos esta solución le va a más que sobrar para sus primeros pasos dentro del monitoreo centralizado bueno antes de ir para el código les quería contar que para este vídeo estoy simulando un escenario donde hay un maestro que está acá abajo a la izquierda y dos esclavos o agentes que los llamé dev y cua si esto es para simular nada un entorno digamos propia maestro esclavo con dos esclavos o dos agentes dato de color por si lo quieren hacer en cada máquina virtual tienen que venir desde virtual box network acá ponerlo en modo puente o bridge y acá abajo si duplican las bm tienen que venir y tocar este botón antes de actualizar si tocan este botón y ya va a cambiar la mac y ya le va a asignar otra ip y además le force una ip fija a cada máquina porque si no el hsp cada tanto me las cambiaba y bueno me rompía toda la prueba así que nada datos de colores antes de ir para allá ahora si vamos por las dudas aclaró que en todos los repositorios yo estoy creando una carpeta llama img donde estoy mostrando o guardando mejor dicho el gráfico que muestro al principio de los vídeos si esto por si lo quieren usar lo tienen ahí libremente bueno y ahora sí vamos con los archivos comencemos con el máster si va a ser muy muy sencillo no tiene muchas cosas la verdad simplemente tenemos un compost donde tenemos los tres volúmenes para cada servicio que vamos a levantar y después simplemente los compost no los servicios como tal lo más importante a destacar son los volúmenes que estoy usando el loki y un config punto y amel para mandarle como archivo de configuración a loki y bueno comparto acá el volumen con barra loki y puerto 3100 no más que eso para grafana también el volumen de grafana que se guarde y uso el contenedor en barra lib barra perdón barra barra grafana puerto 3000 y para el promisius uso el promisius punto y amel y el promisius guion data para el volumen debidamente barra promisius y puerto 90 90 que es el por defecto no me acuerdo si en los vídeos anteriores lo mostré pero bueno por las dudas acá abajo en promisius y agrego estas cuatro banderas o cuatro comandos donde básicamente le digo el archivo de configuración que va a levantar dónde va a estar la información dónde la va a guardar dentro del contenedor cuánto tiempo le voy a poner para que persista los datos o sea para que los guarde que en mi caso para el maestro le puse 90 días y para los esclavos no se lo puse porque por defecto en promisius son 15 días y me parece que está bastante bien para un agente o un esclavo 15 días así que genial y le puse que retenga hasta 100 gigabytes sí y por último la habilité acá abajo una interfaz web ahora para poder ejecutar cosas ahí adentro así que bueno nada de eso cualquier duda que tengan poner la documentación de promisius que está súper bien explicado bueno el archivo de configuración de loki y no tiene nada nada nuevo es el mismo y el estándar que viene solamente que le agregué estas líneas donde le puse que vas a tener como una política de retención de datos y solamente va a guardar los datos por tres meses el promisius punto y amel acá si empieza un poquito de la magia y básicamente yo tengo que decirle al promisius maestro dónde están los esclavos se acuerdan de esa flechita de la derecha a izquierda bueno acá estamos configurando esa flecha empecemos por arriba así el shop creo un solo shop que se llama promisius master y después le pongo honor labels para que me herede los labels de los esclavos a el maestro sí para que cuando yo me conecte a esos esclavos pueda obtener todos los labels de los shops ya creados bien después la matrix pad fíjense que acá estoy poniendo barra federate porque cada esclavo cada promisius tiene un endpoint que es bueno barra federate donde expone todas las métricas que está recolectando en el momento como parámetro le digo a promisius que quiero que busques todos los shops que tengas en cada esclavo acá directamente podría filtrar por por ejemplo no sé sea advisor o no exporter pero yo la verdad que no tengo esa intención así que le digo que me maché con todo y acá abajo creo en static configs un target por cada esclavo fíjense que acá pongo target y la ip con el puerto obviamente 90 90 y para diferenciar cada fuente de datos o cada promisius esclavo usamos los labels con esto vamos a poder identificar qué parámetro o qué métrica viene de qué promisius para este ejemplo yo definí cuatro labels y país entorno cliente y hostname me parecieron bastante válidos y no ser reales estos cuatro labels ustedes pueden agregar y quitar todos los que necesiten para poder identificarlos y recuerden que estos labels nos van a servir como filtros en los futuros dashboards que vamos a estar creando por eso es muy importante que esto esté súper súper bien pensado así que estamos simulando una máquina de dev que acá le puse que bueno el entorno es dev que el país en las dos máquinas van a cenar argentina el cliente también va a ser bueno en este caso cabo binario porque se me ocurrió ponerlo así y en hostname le puse exactamente el mismo hostname de las máquinas destinos y de los esclavos digamos y listo no tiene mucha más ciencia con esto ya está ahora si queremos agregar un nuevo esclavo que tenemos que hacer bueno simplemente venir copiar esto pegarlo acá abajo y por ejemplo bueno mínimamente cambiar la ip no en este caso ponerle que sería 53 acá imaginemos que en lugar de ser argentina es no sé brasil por algún motivo no brasil brasil y este es un entorno de dev por ejemplo acá ponemos qabr eso nada para que quede como rápido arriba un acceso pero si quieren usarlo genial y una vez que guardan este archivo obviamente tienen que llevarlo a donde están corriendo el maestro simplemente ponen docker compose restart y promisius y ya está con eso promisius reinicia vuelve a leer este archivo de configuración y ahí se agrega este nuevo esclavo o agente ahora vamos a la parte de los esclavos mi idea acá es estandarizar todos los archivos de los esclavos porque porque la sea lo más sencillo posible lo más portable a todos los servidores así que empezamos con la declaración del volumen si para el promisius esclavo y bueno ningún otro volumen porque no necesitamos que tienen en común todos los servicios esta parte de login si si recuerdan en los vídeos anteriores ahí lo voy a marcar cuando trabajamos con loki por primera vez acá estuvimos configurando que el contenedor envíe sus logs a loki y como yo no tengo una aplicación propiamente dicha para monitorear lo que voy a estar haciendo es que los propios servicios de monitoreo envíen sus logs a el loki central que bueno es totalmente aplicable ahora fíjense que en loki url acá no tengo la ip hard codeada sino que tengo una variable de entorno donde está esta variable de entorno bueno está en este archivo de punto m si todos los contenedores o todos los servicios están compartiendo el mismo archivo ahora lo vamos a ver no se preocupen después el note exporter es exactamente igual que el primer vídeo que hicimos de este tema el promisius también es exactamente idéntico el advisor también no cambia absolutamente más nada pero en donde si cambia cositas fue en el prompting que le agregué bueno básicamente este parámetro al final del command donde le estoy diciendo a prompting que vas a empezar a leer variables de entorno si ustedes están utilizando una versión más vieja que la 230 traten de actualizar porque está la primera versión que tiene este flag habilitado y por qué quiero activar este flag bueno por la magia de la variable de entorno porque porque si nos vamos al pronto el punto y amel fíjense que tenemos tanto la variable loki url en client para poder obviamente por variable configurar el loki pero también tenemos las cuatro variables a los cuatro labels que estamos usando en promisius acá también estoy utilizando los mismos cuatro labels para enviar información desde los esclavos o agentes a los maestros por eso fíjense que con lo que ustedes van a estar descargando de github no tienen que configurar casi nada lo único que tienen que hacer es venir al punto en y llenar acá los valores esperen que voy a agregar ahí para que quede más lindo luego tienen que venir a agarrar y acá escribir los datos de los cuatro labels o de las cuatro variables de entorno y la última de la url de loki y con eso ya ustedes van a poder replicar exactamente lo que están viendo en este vídeo y por eso bueno la magia o la portabilidad que te da la variable de entorno después si vamos a el archivo de promisius es exactamente igual que vimos en el primer vídeo no cambió nada le digo che vas a leer las métricas del note exporter y vas a leer las métricas del set visor y el positions para el prompt tail está totalmente vacío volviendo al llame el de prompt tail fíjense que tenemos el tema como ya vimos antes el client y los tres jobs que vamos a estar monitoreando los log del sistema que estamos viendo a robar barra log asterisco log vamos a estar viendo los comandos que están ejecutando los usuarios en tiempo real y obviamente el root también recuerden que para tener estos dos base stories actualizados en tiempo real necesitamos ejecutar lo que está acá dentro de startup punto sh una aclaración a mí me pasó cuando copié los archivos de esta máquina windows a los ubuntu servers de linux obviamente acá atrás en el valle rc me tomaba como el enter como un carácter más y como que no me guardaba en el valle rc los comandos así que mi recomendación es que vengan copien esto y lo peguen directo en consola y lo manden no ejecutan el bash porque a mí por lo menos no me funcionó pero se los dejo en eco para que copien y peguen y listo y la última aclaración recuerden descargar el plugin de loki para poder enviar los logs a loki y esto es en cada esclavo y listo vamos a ver todo esto funcionando acá estoy en el servidor maestro ya levanté los servicios no hice absolutamente nada más que docker composa menos de y ya levantó todo en el esclavo de desarrollo lo único que hice fue editar estas variables si del punto m le puse paisar entorno de cliente cabo binario hostname el home de la máquina y lo que url le puse la url del maestro que obviamente es esta la que estamos moviendo exactamente ahora que lo tengo acá y en el otro esclavo que es el de q a también solamente edite el archivo punto m y después docker composa menos de y ya está funcionando y que logramos con todo esto bueno vamos a estar viendo primero recuerden entrar a configuración dentro de el maestro en grafana y acá abajo en configuración data sources agregar los dos data sources o fuente de datos bien loki como está corriendo en la misma red de docker solamente componer loki dos puntos tres mil cien ya se conecta y vamos para abajo el promisius es exactamente igual si con simplemente poner el nombre del servicio dos puntos del puerto ya alcanza seguimos acá lo que estoy mostrando es en la parte de explorar si tocan explorar y acá arriba seleccionan la fuente de datos promisius bien acá en metrics browsers y escriben machine cpu cores fíjense que acá a la izquierda vamos a tener todos nuestros labels que filtramos antes por ejemplo tenemos cliente tenemos entorno tenemos país y acá abajo tenemos todos los valores si esto lo que nos está indicando es que con la métrica machine cpu cores existen por ejemplo un cliente existen dos valores para el label entorno que es de pico a existen dos valores de house name que es bueno los dos servidores y si yo le pongo usar query fíjense que acá abajo ya me devuelve las dos métricas juntas si acá vemos que dice uno es cabo binario pero deb y otro es cabo binario pero cua y al final de todo bueno obviamente los valores propiamente dicho y acá tenemos los dos valores exactamente iguales si esto que estamos viendo acá no les aparece yo les recomendaría que hagan lo siguiente primero entren al primer esclavo que en este caso el mío era 151 después el puerto obviamente 90 90 y barra targets o bien acá status y escriben acá tocan clic en targets y acá les debería aparecer los dos jobs si funcionando en estado app fíjense que acá tenemos labels para el shop satvisor y labels para el shop de node exporter después si vamos obviamente al segundo esclavo punto 152 también me aparece lo mismo no cambió nada y si vamos al maestro fíjense que acá está bueno porque obviamente primero vemos que los dos promisius esclavos están arriba así que perfecto y segundo acá en labels tengo todos los labels de de los esclavos que yo les definí previamente y además como puse eso de honor labels yo puedo filtrar por esos labels de estos jobs por ejemplo instance igual es advisor o shop igual node exporter si venimos acá y escribimos acá por ejemplo yo vemos que si tocamos yo a bueno lo saqué sin querer no me di cuenta yo acá tenemos estos tanto el shop promisius master como el satvisor que es el del esclavo como el no exporter que es el del esclavo si yo toca ganó de exporter vean que obviamente todo esto no cambia porque estamos compartiendo los mismos labels pero yo puedo venir acá no de exporter y tocar por ejemplo deb y acá a la izquierda me va a traer todas las métricas de solamente el no exporter en cambio si yo quito el no exporter ahí estamos de nuevo y vengo a satvisor las métricas de acá cambiaron totalmente sí porque obviamente que unas métricas no son iguales que las otras de estos dos bueno y ahora sigamos con lo que si en lo que podemos obviamente de nuevo venir acá a explorar lo que acá arriba y en los browser si tocamos nos van a aparecer muchos muchos labels si donde podemos buscar sepan que acá tenemos labels mixtos tenemos los labels que recolecta el propio plugin de lo que para enviar los logs a el lo que maestro como los labels que definimos en promptel para enviarle al maestro y cuáles son esos labels bueno los labels que son del propio promptel son los que se llaman entorno hostname país y cliente que son los cuatro que nosotros definimos ahora los del propio lo que en cambio obviamente que son los otros compose project compose service container name y host porque si ustedes se dan cuenta estos labels están relacionados más a los contenedores y porque bueno porque obviamente al ser el plugin de loki que está corriendo en docker para monitorear los logs de un docker compose en este caso está guardando toda esta información de el servicio del compose para enviársela a loki y ahí podemos ver que el compose projects estamos levantando se llama slave los cuatro servicios que creamos se llama asadvisor no de exporter promisios promptel y tenemos los nombres de los contenedores y por si tienen dudas si host o hostname por ejemplo cuál de los dos es el que está asignado al plugin de loki oa promptel es tan fácil como venir a compost project por ejemplo y tocar clic y ahí ven como hostname o shop o país o cliente se opacan porque bueno porque básicamente no existen para el label de compose projects así que si queremos ver todos los blogs de todos los contenedores con haber seleccionado en compost projects slave y acá tenemos la métrica resultado y tocamos los blogs nos va a venir y traer todos los blogs si en caso de que queremos ver por ejemplo un solo log simplemente con container name podemos venir y ponernos promisios y ya tocamos y ahí vemos solamente los blogs de promisios ahora lo que estamos viendo acá algo muy importante fíjense que yo solamente puse container name y el nombre de el contenedor y qué pasa tanto en el servidor de qa como en el de de se llaman exactamente igual el contenedor por eso fíjense que acá si tildamos esta opción de unique labels nos va a filtrar tanto en realidad ya de por sí nos muestra pero acá nos va a mostrar a la izquierda mucho más rápido que log es de la máquina de qa y que log es de la máquina de desarrollo si si tocamos clic acá vemos que tenemos del caos binario bar por ejemplo y bueno acá tenemos el file name de todo lo que está generando y si no tocamos el de qa y ven que tenemos que la máquina es de qa ahora para usarlo de pronto hay que venir acá arriba y obviamente remover todos estos y seleccionar los de los de pronto si los no me sale la palabra perdón los labels ahí está de pronto entonces yo quiero venir acá y por ejemplo toco que dame los que son del país de argentina me va a mostrar obviamente los dos al mismo tiempo y fíjense que ahora me pasó que con post project service y container name se opacaron así que con esto otra razón para saber que son diferentes labels pero acá yo toco por ejemplo entorno y solamente me quedo con no sé saco shop saco hostname saco cliente porque me interesa solamente el país argentina por algún motivo y del entorno de desarrollo ahí ya vemos que están todos estos archivos que se modificaron entonces yo quiero ver por ejemplo los logs y ahí al seleccionar el entorno de con el file name sis log del país argentina me va a traer obviamente todos los logs de el servidor de desarrollo que en este caso hay uno solo por eso acá el unique labels no tocó nada porque en realidad no existe algo que sea único porque todos estos logs tienen el mismo label por eso bueno te dice eso si fíjense que acá arriba de hecho dice che existen estos labels en común y básicamente son todos en cambio si yo vengo y le digo che dame del país argentina todos los por ejemplo si es log de nuevo y toco en ok acá si me va a decir che en común tenemos estos pero si toco unique y lo selecciono acá me muestra labels que no son en común obviamente que son son únicos tenemos el de acá arriba que es el entorno qa y el de acá abajo por ejemplo es el entorno de deb y tenemos este log que corresponde a la máquina de q a cabo binarios art y este log que corresponde a la de deb y si toco clic tenemos todos los labels acá y si toco clic acá arriba tenemos todos los labels acá así que para ir finalizando con el vídeo les quería mostrar cómo acá en estos pequeños logs o en estos pequeños comandos que yo ejecute fíjense cómo cambia el tiempo si esto para que vean que está funcionando en tiempo real y si yo vengo está la máquina es la de deb vamos a venir a ver a esta máquina voy a poner eco hola youtube bueno acá lo tengo en utc no pero en mi máquina posta acá tengo que son las 3 y 6 de la tarde y si vengo a otra vez el el loki y tocó recargar acá vemos cómo ya están los comandos y fíjense en qué copado que yo tengo en time si yo saco y pongo veo la fecha de mi contenedor que el contenedor lo tengo configurado con utc pero porque me muestra la hora de menos 3 bueno porque básicamente acá arriba tengo configurado en time son si le puedo decir menos 3 o la hora que yo quiera y esto es algo que tiene recopado también grafana no bueno hasta acá vamos a cortar con la primera parte del monitoreo centralizado en el próximo vídeo vamos a estar creando los dashboards de grafana donde obviamente vamos a poder visualizar toda la información de estos servidores remotos pero en un solo sitio si ustedes se animan pueden ir creando sus propios dashboards y en el próximo vídeo lo comparamos y bueno si el de ustedes quedó mucho más lindo no duden en compartirlo obviamente todos los archivos que estoy usando y las imágenes también las estoy dejando en el repositorio en github así que clonate del repositorio y ya vas a tener todas las utilidades si quieren aportar en el repositorio siéntanse libres de crear un pull request y en lo particular lo que me gustaría que me ayuden es a mejorar los readmys porque la verdad que están asquerosísimos de hecho tan súper básicos pero bueno si lo quieren hacer háganlo y si no no pasa nada así que me voy a estar callando por hoy nos estamos viendo en próximos vídeos mi nombre es ariel y esto es caobinario